¡Aplausos! 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 Lleguen! ¡Aplausos! 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 No sé qué tienes en ti Historias de amor, ojos que miran tu ilusión No son pasiones vividas entre los dos Y tú siempre te contás Historias de amor, ojos que miran tu ilusión No son pasiones vividas entre los dos Y tú siempre te contás Historias de amor, ojos que miran tu ilusión No son pasiones vividas entre los dos Y tú siempre te contás Historias de amor, ojos que miran tu ilusión No son pasiones vividas entre los dos Y tú siempre te contás Historias de amor, ojos que miran tu ilusión No son pasiones vividas entre los dos Y tú siempre te contás Historias de amor, ojos que miran tu ilusión